Para todos los jóvenes que tramitaron su cartilla militar nacional durante este año deben saber que el siguiente paso importante para poder tener este documento es el sorteo, el cual definirá cómo será la liberación de su cartilla, ya sea cumpliendo con el servicio militar o reclutamiento o a disponibilidad, por lo que es importante que los jóvenes asistan a este sorteo y no se les pase esta fecha. Sí, mire, se van a sortear 386 jóvenes, entonces aprovecho su medio para invitar a todos los jóvenes de la clase 2005 y remisos que se inscribieron durante el presente año en esta oficina para que asistan al sorteo. Este sorteo es normalmente en el mes de noviembre y para nuestro municipio la fecha será el domingo 12 de noviembre a las 8.45 de la mañana en el centro de convenciones de Atlixco, en donde es importante que lleguen puntuales, así como que lleven consigo su cartilla de identidad militar. Como lo anuncia la Junta Municipal de Reclutamiento. Que tendrá lugar el próximo domingo 12 de noviembre del presente año, se va a celebrar en el centro de convenciones de esta ciudad y los esperamos que estén presentes de 8 y media de la mañana a cuarto de hora para las 9 para que asistan al sorteo y lleven su cartilla de identidad militar. Durante este evento se les asignará bola blanca o bola negra para que sepan de qué manera será liberada su cartilla y dependiendo de este color, al finalizar se les darán indicaciones de cuál será el siguiente paso que todos deben seguir, por lo que es importante que no se les pase la fecha y hora de este importante sorteo. Invito a todos los jóvenes que asistan para que sepan qué bola van a obtener, bola blanca o bola negra. Con la consigna los jóvenes saben que todos los jóvenes que obtengan la bola negra en el sorteo no van a prestar su servicio militar nacional, van a estar en calidad de disponibilidad. Y los jóvenes que obtengan bola blanca, estos jóvenes sí van a prestar su servicio militar nacional en calidad de encuadrados. Terminando el sorteo, invitar a los jóvenes a que se esperen porque se les dan instrucciones para que nos pongamos de acuerdo con el ejército y les demos fechas de cuándo a cuándo tienen que entregar su cartilla y qué documentos van a entregar para que empiece su labor de liberación del documento. ¡Gracias!